El curso de innovación para directores de proyecto es un curso orientado para entender el valor del Project Manager creativo. Permite reconocer y desarrollar el potencial creativo de un equipo de proyecto, maximizar el valor de los proyectos de IT y llevar a cabo proyectos de innovación digital diferenciales y con gran impacto en la organización y en el negocio. Es un curso dirigido a profesionales IT que ejercen su carrera profesional en el ámbito de la dirección de proyectos. Aborda habilidades y las competencias de innovación de un director de proyecto, el liderazgo de equipos de proyecto IT innovadores, técnicas de innovación ágil aplicadas al ciclo de vida de un proyecto y presenta un marco para el desarrollo de proyectos en innovación digital. Un curso clave para seguir creciendo en la dirección de proyectos.